Buenas tardes, estamos aquí en el Museo Biandongélico junto a María Minelono. Hoy tenemos una charla informal, un café con los artistas, con una verdadera artista, una escritora, doctora en letras, que ha sabido, más allá de la investigación académica, ser ella poeta, retradista, ensayista, ha pasado por todas las ramas y posibilidades dentro de la literatura y las artes escritas, ¿no? Y ha disfrutado de todas las ramas del arte, porque es una entendida realmente en pintura, en teatro, en música. Tal es así que tiene un hijo músico, también muy reconocido por su desarrollo y por ser pianista. De plástica no, recién me diste una clase, pero eso no me aprueba de saber. Pero sí de disfrutarlo, ¿no? Sí, lo de García de Curiculo estuvo muy bien. Estábamos charlando de una obra hermosa que tenemos aquí en el Museo de Nicolás García de Curiculo, previamente a esta charla, ¿no? Bueno, qué más interesante que hoy poder compartir un café con ella y tener varios aspectos para poder desarrollarlo. Por un lado, su interioridad, su escritura, y algo que nos interesa también es la visión de un poeta, de la cuestión a doctora en letras, sobre la posibilidad de nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, en el 2028, se accede del Congreso de Internación de la Lengua. Dado que... A ver, vamos a correr esto un poquito porque le damos un máximo. Ah, ahí estamos mejor. Dado que la postulación de la ciudad de La Plata viene trabajándose desde hace varios años, desde el 2021, cuando, desde el círculo de periodistas, se trabajó con los periodistas de Cádiz, que iba a ser en el 20... 23... No, perdón, en el 20-20, en el 21 se estaba trabajando con el 23, que en el 23 se iba a hacer Bolivia, Perú, perdón, Perú. Pero por problemas propios de estabilidad política, se tuvo que postargar. Así que fue Cádiz la sede, la próxima va a ser el año que viene en Tarija, y Dios mediante, en el 2028, será La Plata. Nos enteraremos el año que viene, cuando vayamos a Perú, que... Ayúdame, Roberto. En septiembre, ¿no? ¿Septiembre en qué ciudad? Arequipa, ¿no? Arequipa. La idea es que el año próximo, en Arequipa, se va a reunir la Academia de las Letras de Perú, más todas las Academias de las Letras de los países hispanoparlantes, la Academia Española de las Letras, el Instituto Cervantes, y allí, conformarán el Congreso de la Lengua. Así que tenemos varios temas interesantes. Sí. Pero vamos a lo más cercano, ¿no? Sí. Tenemos varios libros acá, que vamos a mostrar al aire, que ha estado trabajando en Marita. Esos son posteriores a nuestro último encuentro, o sea, son los tres últimos. Los tres últimos libros. Porque el año pasado tuvimos una charla también de café con ella, cuando nos contó sobre su último libro. Así que, en un año, dos libros completos y la participación en un compendio. Bueno, es un tomo, la Fundación Argentina para la Poesía saca con carácter anual, a veces bimensual, una antología con los poetas que considera que pueden ser representativos para la literatura argentina. Y, bueno, después de la publicación de Vigilia, en el 2019, incluyeron poemas de Vigilia y de la intemperie también en ese tomo que vos comentáis. Así que, bueno, yo estoy muy agradecida que lo hayan hecho. Estoy muy agradecida a vos porque me habías invitado y, bueno, espero que podamos conversar de todos los temas que has planteado y que estén a la altura de lo que vos esperás. Indudablemente estás a la altura. Si yo he visto tus programas, son muy buenos, los veo con cierta asiduidad y realmente te felicito por la obra que haces porque, bueno, son un poco como un pulmón, ¿no? Uno está bombardeado a veces por informaciones que tiene que necesariamente conocer porque uno está en la realidad y tiene que dialogar con ellas, pero por ahí un poco la imaginación es liberadora. Así que yo le agradezco mucho todo lo que haces. Los agradeceros somos nosotros porque el museo toma vida por medio de los artistas, los artistas en su totalidad. porque los muros existen con las pinturas, los pedestales con las esculturas, pero la literatura la tema. Da fuerza al alma para que la inspiración permita a los diferentes hacedores del arte trabajar. la imaginación, la imaginación, la imaginación, mirá, incluso para la ciencia dura, es absolutamente necesaria. Y en los momentos de mayor crisis es cuando la imaginación puede dar un salto superador. Porque a veces pensar con los temas ya establecidos o con un diálogo nada más que con la realidad no alcanza para cambiar cuantitativamente el pensamiento de una época. La imaginación siempre tiene que adelantarse. No lo digo yo esto, lo decía antes en el ensayo sobre la imaginación. La ciencia dura necesita fundamentalmente la imaginación. Por eso es tan importante una educación, viste que yo toda la vida he trabajado como docente, que se fomente en la formación de los alumnos del secundario, del primario, una formación humanística. Es decir, no esos textitos que, bueno, que pueden ser muy bien escritos, generalmente por profesores, los clásicos, que piensen con, no sé, con cualquiera, con Perron, con Grimm, los más chiquititos o más adelante, con Salgario, con lo que leímos nosotros o otros, pero que imaginen, que puedan imaginar más allá de la tabla. No puedo entender, ¿no? Cómo las generaciones actuales tienen la misma cantidad de horas en los colegios y a veces más que lo que vemos nosotros, tienen menos materias y tienen la cuarta parte de contenidos. No entiendo cómo puede ser. Nosotros leíamos obligatoriamente cantidad de libros. Yo agradezco que eran obligatorios, porque nos formaron. Todo eso está dentro nuestro, lo internalizamos y ahora podemos hablar de cualquier tema y tenemos, podemos internacionarlos. Pero ahora no. Ahora la comprensión de texto casi es nula. También depende mucho de los colegios. Yo tengo nietos que van a colegios donde realmente tienen una buena formación. pero yo trabajé siempre en escuelas públicas y me acuerdo que era muy importante para los chicos poder ponerse en contacto con otra cosa, con otra realidad. Y no te hablo de que trabajé en colegios buenos. Yo trabajé en Solano, siete años. Te digo bien el lugar para que la vayas una idea. Y en Berizzo, otro como veinte años. Y vos fijate que ya ahí estaba el germen de lo que pasa ahora. En Solano, primer día de clase, una directora. No les den cosas difíciles a los chicos porque pobrecitos. No. Las más difíciles. Para que los chicos puedan dar un alto cualitativo y no tenerlos ahí como el ratoncito frente al queso. Esa es la idea, ¿no? Dar más para que la persona crezca y pueda superarse. En el fondo hay una subestimación. Yo creo que a la gente dándole las posibilidades, la gente se desarrolla y reacciona activamente. No sé, me estoy yendo del tema. Pero te digo, yo como docente, yo miraba un aula por eso eso de las programaciones tan seguidas, que hay profesores que creen que son muy correctos haciendo la programación día a día. Eso puede servir como un marco. Pero después uno tiene que ver qué chicos tiene delante y decís, a este les va a funcionar tal texto. Por ejemplo, adolescentes de un colegio muy revoltoso, hacerles leer la señorita Cora de Cortázar en aquella época, con un adolescente pudoroso frente al médico y demás. Se callaban todos porque estaban intimidados por el texto. Hay que saber engancharlos a los chicos. No sé si ahora me saldría, porque bueno, a la distancia, es decir, yo soy una abuela, cuando daba clases estaba más cerca de los chicos. Pero hay una cuestión humana que trasciende las tonificaciones y que la literatura o la cultura o la música puede liberar. Lo mismo con la música, no es estudiar biografía de músicos, y a lo mejor escuchar música y qué les pasa con esa música. Que sienten. Y a los formatos cinco, y a qué esquemas económicos, políticos había en esa época, cómo vivía esa gente. No sé. Bueno, seguimos en el terreno de la imaginación. Pero es profundizar en eso para buscar algo mejor. Porque hablás de la música, ¿no? Y los chicos, generalicen mucho los chicos. La sociedad en la que vivimos, lamentablemente, está apoyando cuestiones a veces que no son músicas, porque no tienen armonía, no tienen ritmo, no tienen ningún tipo de elementos que deben tener una composición musical. Y la letra, que repiten, no la escuchan. Porque si escuchan las barbaridades que dicen, los mismos colectivos, los mismos grupos pseudo-feministas se pondrían. Y no nos apoyan. Tenemos a alguien que, perdón, pero que eructa el himno. Porque dice que canta, pero hace unos estudios culturales horrorosos. Y fue invitado a cantar el himno de la Casa Rosada en su momento. Entonces, hay algo que está mal ahí. Hay, voy a usar una palabra que pretendo no hierar a nadie, pero es la decadencia, ¿no? Es la decadencia. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen las cifras, ¿no? Es decir, la cantidad de chicos que no concluyen la primaria, o la concluyen y no saben entender un texto. Es decir, yo creo que eso es lo fundamental de la educación, es lo fundamental. Y lo que decías vos, ¿no? Cómo encontrar el texto adecuado para llegar al chico. Exactamente. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, fíjense, un compendio de un montón de autores importantes, entre ellos Marita, para poder elegir, para poder encontrar posibilidades. Porque a veces buscamos en lugares equivocados. Hay que saber en dónde ahondar. Y bueno, pensemos, ahondemos. Contanos un poco de la intemperie. Bueno, a la intemperie, si la volvemos literalmente, significaría estar recogado de todo y sujeto a la variabilidad del tiempo. En realidad, esta intemperie de la que yo hablo es también, sin descartar esa, una intemperie existencial. Y tiene que ver con el periodo de la pandemia. Porque una cosa es la soledad cuando uno la erige y además se siente bien en la soledad, la disfruta. Y otra cosa es el aislamiento que sufrimos, ¿no? Entonces, este libro es como una contestación a esta vulnerabilidad que sentimos todos, ¿no? Como habíamos llegado a un punto en el que respirar, ver al nieto, podía ser contagio, podía ser muerte. Y bueno, un poco la idea de transformar todo eso en algo mejor, en belleza, ¿no? En una manera de respirar también este texto. Tiene tres partes en el poemario. La primera, que son temas generales. La segunda, fijate vos, un poco hay de reflexión, pero también un poco de supervivencia. Es como, es una autobiografía. Los laquistas ingleses escribieron autobiografía en verso. Silvina Ocampo escribió ficciones sobre su propio yo, también en verso. Yo tomé el modelo sin tener la altura de ellos, pero indagué en los días de la infancia. Yo supongo, no sé, creer demasiado en el psicoanálisis, que estaba buscando de dónde me podía sostener, ¿no? En los primeros años. Porque lo interrumpo. Al llegar, digamos, a la adolescencia, ya no indagué más porque era otra la problemática. Y también es autobiografía, pero también es memoria. La memoria es cuando uno escribe un yo, digamos, que equivale a nosotros. Es una generación también en la que, bueno, hay una cantidad de cosas desde los chicos de Vickens o los, Bruno, el ladrón de bicicletas, y mi propia generación, los trenes eléctricos de mi hermano, así cosas que ya hoy han pasado. Y este... Pero son cercanas desde el sentimiento. Que te sean buenos recuerdos. Yo creo que las infancias son determinantes, ¿no? Sí. Y es bueno conservarlas, ¿no? Yo a veces me siento como que soy una espaculadora, que aparezco como una persona grande y en el fondo sigo siendo de ocho o nueve años. ¿Qué es eso de Dios? Sí, por suerte. Eso es lo que te pusieron creativa. No, al contrario. Si no, no es vulnerable. Hay que conservar ese niño que nos permite volver a la clara, mantener la creatividad. Sí. Y generar cosas diferentes. Yo he venido. Para el que se le inventa, lo cierto es más grave. Es decir, vino a campo, ¿no? Sí. Las invenciones del recuerdo. Sí. Bueno, leelo vos, que sos la autora. Bueno. ¿Qué te parece? Este es... Bueno, viene bien porque no es tan deprimente como lo vosotros. Bueno, estoy haciendo Santiago, pero... Voy a ver si lo puedo leer. Necesité volver y dar los pasos que me hicieron volar para alcanzar la altura de los frascos con antiguos sabores, los caramelos en bastones largos y los redondos o los cuadraditos de frutilla y limón. Y además los cuadernos, con flores en la tapa y cuidados diseños en la contratapa, episodios salientes de la historia recreados en color. Todo encajaba. Todo florecía. Y el regreso a la casa era el apuro por ocupar rendiones con palabras que andaban por ahí, tan sueltas que asustaban. Ese fue el primer problema. Es hermoso, ¿no? A partir de ahí... Pero hay un montón de imágenes, de recuerdos... Sí. Que te van abriendo otras puertas, otros recuerdos, el mismo recuerdo, ¿no? Sí. Y además está en la cuestión de la escritura, ya en el centro. Esto no hay nada de explicación. Yo compraba esos cuadernos en el kiosco de la esquina de mi casa, compraba esos caramelos. Y bueno, fijate, ante la pandemia, volver a ese recuerdo es realmente buscar un sustento, una solidez, ¿no? Que la pandemia nos robó tantas cosas, pero también nos dio tiempo para escribir, para... Algunos ya te encontraste con un domingo, yo creo que ya estábamos todos nosotros mismos, más bien contados, pero son frases hechas a veces. Yo no fui muy heroica ante la pandemia, la verdad me afectó. ¿Por qué? Me hizo mal. Sobre todo, el psicoagógico erige la soledad, que yo soy bastante solitaria, es una cosa, pero cuando vos no podés ver a tu nieto, o cuando lo ves a través del vídeo, es una cosa horrible. Es decir, te perdés, este... Tendimos años de vida, ¿eh? Sí. Y por eso, el volver a esto tiene que ver a lo mejor como un reaseguro, ¿no? En fin. Y creo que sí, porque fue recordar buenos momentos vividos que te permitieron encontrar significación a otras cosas que no podían disfrutar. Raíces para sostenerse. Hay como diez poemas de eso. Esa es la segunda parte del libro. Y la tercera tiene que ver con el que sale ahora, con el ensayo. Porque en los años 85 y 89, en 1985, y en 1989, yo no estaba todavía en la Facultad de Humanidades, no había concursado. y trabajaba haciendo reseñas para el diario El Día, y en dos radios, Radio Provincia y Radio Universidad, haciendo programas sobre literatura. Entonces, allí se me planteó el problema de que estábamos muy acostumbrados a trabajar con un canon relacionado exclusivamente con La Plata. O sea, los escritores con los que se trabajaba en esa época en los medios eran los escritores de La Plata. Y yo me planteé que, sin descartar eso, que me parecía importante, que están allí todos los poetas de La Plata, yo quería trabajar con un canon más amplio de la literatura argentina, con todo lo que Buenos Aires consagraba y mostraba hacia fuera. Entonces, decidí que iba a contactar con las editoriales porteñas, sobre todo las que tenían capital nacional y catálogos amplios, de nada demasiado rígidos. Y tuve muy buena recepción en todas las editoriales. Cito, por ejemplo, Losada, que a partir de ahí yo después he escrito los clásicos para Losada, Corregidor, y sobre todo Planeta, y sobre todo Sudamericana, porque el lector de Sudamericana era Enrique Pesón, Enrique Pesón tiene una larga trayectoria desde la revista Sur. Él se conectó con Victoria Ocampo, siendo muy joven, y cuando lo deciden allí, el lector de Sudamericana, es el que decide qué se publica o no, viene a suceder a Paco Corrúa, que era también un gran editor, ¿no? Yo rescato a la figura de los editores, también como la de los libreros, los grandes libreros que tuvimos en la cultura argentina. Bueno, el asunto es que se armó una cadena, que alguien podría decir que era una cadena comercial, Pesón y me decía, va a sacar el Atlas Borges, anda a verlo a Borges. Me mandaba los libros a casa, María Chimondé, me mandaba los paquetes, yo iba, por supuesto que me preparaba al máximo para hablar con cada uno de los entrevistados, y conversábamos. Es decir, ¿qué me planteaba yo en aquel momento? Que no me gustaban ciertos programas sobre literatura que se hacían de una manera docenada, con un tono muy elitista, pero tampoco quería que perdiera la rigurosidad intelectual de la conversación. Entonces, no había mucho antecedente en cuanto a eso. Había por ahí figuras como, dice yo, Guerrero Martínez, que había, por ejemplo, hecho una tremenda tarea con Cortázar haciéndole una entrevista muy grande cuando vino a Buenos Aires, pero él era un showman. Yo lo tenía... Él había como popularizado un poco las letras. Claro. Se había llevado por medio de ese programa que tenía en televisión a la masa. Exactamente. Y dijiste una palabra clave para el momento, porque en aquella época, perdón, se discutía en otros términos, era la disrupción de la cultura de masa, entonces estaban los apocalípticos y los integrados, según Humberto Aurelio. Entonces, yo estaba ahí en esa disyuntiva y no encontraba demasiados antecedentes. Entonces te digo, Guerrero Martínez no iba conmigo. Además, yo tenía los prejuicios de la facultad de Humanidades y además una formación en el estructuralismo, que no me permitía por ahí ciertas libertades que hoy, desde Jameson y las mediaciones, podemos hacer cuando les monté. Bueno, fue toda una experiencia y Pesoni me fue, digamos, dando direcciones, como te digo, era algo más que un circuito de venta, porque él estaba armando un cano de la literatura argentina. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles eran los escritores que valía la pena editar, publicar, monitorear y hacer que fueran conocidos? Entonces yo estuve con Alberto Girri, con Susana Tenos, con Olga Orozco, con Roberto Cuarro, con Zebrelli, digo, a todo lo que me puedas imaginar. Fueron años muy intensos. Ahora, ¿qué pasó? Yo desgravé después todo eso. En el momento no tenía conciencia histórica, no sabía que estaba trabajando para el futuro. Los desgravé y tengo como 400 páginas de hojas grandes, no la A4, la legal. Pero eso para formato libro no va, porque hoy nadie tiene ni tiempo ni gana de leer un libro de esas dimensiones. Y además tendría que ser para un lector especializado, ni aún así. Entonces, ¿qué es lo que hice? En este libro, que vamos a presentar acá, gracias a los buenos en ese lugar, los poetas en sus goces, puse nada más que los poetas. Y entre estos poetas están los de La Plata, también. También los entrevisté. ¿Quiénes están de La Plata? Ana Emilia Laíte, Rafael Oterino, que va a venir a presentar el libro. Eso es un lujo, Rafael Oterino, hablando de tu libro. Y un miembro de la Academia platense, que leo en Marlentata ahora. En Marlentata. Pero que sigue escribiendo y su identidad platense está en pie, ¿no? Sí, sí. Lleva a la ciudad, digamos, en su interior. Néstor Mux, Horacio Castillo, Horacio Préder y Osvaldo Baixina. O sea, esos están de La Plata. Los cinco cuentas capitales que había nombrado en su momento a Ana Emilia Pequina. Es que fueron el día en que anunciaban que iban a editar ese libro. Ahí no estuvo Rafael. Rafael vino después a mi casa, porque esa vez estaba en Córdoba. Ahora, ellos están ahí, pero están todos los demás. Está Francisco Matariaga, está Dela Reyes. O sea que también desde ese punto de vista a mí me interesa asediar una categoría. Literatura platense. No, literatura nacional. Qué bueno. Mezclar, porque ese problema se plantea también con los poetas del norte, con Jorge Calvetti y Arao Sanzuáteni, que también están en el libro, que conversamos con ellos a raíz de que iban a presentar las obras completas de Arao Sanzuáteni. Estos regionalismos que son descriptivos, sí, la literatura que sale de Jujuy tiene que ver con el paisaje, hay toda la tradición de Teotábalos, bueno, todo perfecto. Pero podemos dejarlos como literatura regional o hay que meterlo en ese marco de la literatura nacional. Yo un poco esto lo pienso desde mi posición de docente y de literatura argentina, donde no se dan estos... Pero fue bien importante lo que decimos, porque a veces es como que esos regionalismos en realidad no los ayudan los doctores. O de los límites en ese espacio. Los que trascienden su espacio van a ser reconocidos como el poeta, el narrador, el escritor. pero si los sectorizamos y no los integramos... Exactamente. Por eso te digo, no estuve tan mal en aquella época al pensar... La visionaria, sí. Y ahora cuando los... decidí editar esta parte nada más, me quedan por fuera un montón de escritores, narradores... hay temas libros, ahí tengo que hacer que me voy a hacer. Sí, yo digo, pido prórroga siempre, digo, necesito tantos años porque me van a escribir tantas cosas. No sé si me hará caso, no, pero bueno... Indudablemente, de arriba quiere que sigas... A ver. Yerba mala nunca muere. Siempre, desde la fe, dijimos que la verdad, la justicia y la belleza y van de la mar. Sí. Y vos, en tus libros, siempre los tres elementos los destacás. Hay verdad y belleza, indudablemente, y estás haciendo mucho para que sea reconocido todo con justicia. Todos los vuelos, ¿no? Sí. Destacar la trayectoria, el trabajo y cómo pueden trascender para cambiar la historia. No quedarse agazapados, sino haciendo que estas voces... Salud, el San Marestro, seguramente, Felipe, el Teñido, ¿no? Acuérdense, en septiembre, acá, tendremos la presentación del libro por un crítico verdadero. Yo, simplemente, soy un amigo que charla. Pero... No, no, no. Mirá, en cuanto a eso, es tan importante la recepción de un crítico especializado con un lector no especializado. Es como cuando yo miro un cuadro, yo no sé pintura. Pero disfrutás. Es muy importante. Es muy importante. Yo creo que en cuanto a eso no se puede establecer jerarquía, ¿no? Bueno, recién el charlado nosotros empezamos sobre, en esta sala, estamos, esta conversación haciéndola aquí, está exponiendo yaya cano alta costura. Entonces, son vestidos hechos a mano, exquisitamente, pero que dialogan con pinturas. Por eso tenemos retratos de damas de otras épocas, ¿no? De parte de la colección del museo. Y hablábamos de eso, ¿no? ¿Cómo se da ese diálogo? No es banal la moda. Yo creo que es muy importante la moda. Hablábamos de un libro de Peter Buecker que se llama La construcción del Luis XIV. Está la figura del Luis XIV medio encorvado, medio flaco, barrigón, y después cuando le van poniendo los elementos que construyen su carisma. La peluca, la capa, los tacos altos, y entonces aparece una figura imponente de red. Entonces, hablábamos de que a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Incluso, yo tengo un poema en A la Intemperie donde habla de esta construcción que hacemos muchas veces sobre nuestro yo, que tiene que ver no con cosas banales, sino con cosas profundas. Yo decía el blanco y el negro de Chanel nos remiten al hábito y al claustro, dice el poema. Y es así. Ella se creó entre monjas. Y esa severidad de los trajecitos de Chanel, por ejemplo, esos blancos y negros, incluso el rosa, que tiene que ver con los jardines, ¿no? Las rosas. Ellas estaban las chicas huérfanas. O sea, que tiene que, tiene un significado profundo la moda. Que de repente en el 60 se dejaran el pepillito de los bibles no es banalidad tampoco. Era también una respuesta a una manera de entender la adolescencia y la juventud de la que ellos no participaban. O sea, que yo eso lo respeto muchísimo, ¿no? Aparte de toda la destreza que tiene que tener una modista, cualquier modista, ¿no? Y la realta costura mucho más. Pero esto de que convivan las diferentes posibilidades artísticas es maravilloso. Por eso en el museo intentamos sumar ramas del arte. Y bueno, la alta costura, charla, diálogo, la pintura. Y la escultura. Acá tenemos atrás nuestro una obra de Zuliani bellísima o otra de Petro Sémolo. No sé, aquella mujer bellísima, Lolo. ¿Cómo esos cuadros van generando la posibilidad de que la estética de la obra representada ahí, analizada por el artista en su época, muestran a esa mujer? No sé, acá tenemos una mujer de los años 20. ¿Se ve? No sé si se ve. A ver, vamos a cambiar la cámara. Ahí atrás, fíjense. Richio Zunila. Recién hablábamos de ella, de cómo Quirós pintó a su mujer, Lolo. Bueno, y aquí tenemos una maravillosa mujer que nos está compartiendo las letras, desarme todo, a ver, compartiendo desde las letras su hacer. Una cosa, Walter, también tenemos que comentar las exposiciones de arte, es decir, los cuadros transformados en palabras en los textos, sobre todo en la etapa cronista, las naturalidades, de esas muertas, todo en la etapa, y sea, incluso los palestros de Poder, sobre París, el fin de París y todas esas funciones. Es decir, realmente, los vínculos, ¿esto está mal? No, perfecto. Los vínculos entre la poesía, la literatura y la práctica son importantes. Bueno, y todo esto va a hacer que nuestra ciudad, Dios mediante en el 2028, pueda hacerse de Congreso de la Lengua y todas las manifestaciones artísticas estén vigentes y haciendo gana para que brillemos como polo cultural faso del mundo. Yo te quería hacer una pregunta porque no me quiero vestir con tú más ajena. Yo no tengo nada que ver con la organización. Yo sé que vos sí, que el presidente de la sala también, pero sí, por supuesto, que doy todo mi deseo y todo ofrezco también mi colaboración en la medida de lo que pueda para que se haga el Congreso acá. Fíjate vos que se han buscado ciudades latinoamericanas que tengan generalmente un pasado pre-colombino, para decirlo de una manera general. Nosotros somos una ciudad que surge del mapa, pero no metafóricamente, realmente. Realmente. Entonces, es una ciudad absolutamente moderna, que tiene que ver con Julio Verne, con Benoît, con toda la idea de las diagonales, ¿no? Como los puntos. Es decir, que en una ciudad haya diagonales, esto parte un poco de lo que pasó en París con los bulevares y las diagonales, para que la gente de la periferia pudiera ir al centro, la plaza del hogar de la reunión. Bueno, La Plata tiene todo eso antes que ninguna otra ciudad de Latinoamérica. Entonces, me parece importante que entre los argumentos para defender, para que vengan acá, es esto de mostrar esta ciudad. Ahora, yo pongo algunas cosas que me preocupan, ¿no? Es decir, tiene que haber un importante trabajo y armado de los temarios, ¿no? Y de quiénes van a hablar, porque van a venir figuras muy importantes internacionalmente. En los congresos internacionales hay que tener mucho cuidado, porque por ahí queremos hacer quedar bien en la ciudad y es un fiasco. Por eso, hemos tratado, hay como distintos momentos en este proceso de organización. de ahora hasta el año próximo, que en septiembre tenemos la reunión que no se definirá si realmente es La Plata, hasta ese momento estamos trabajando de una forma genética. esta es la Universidad Nacional de La Plata, esta es la Universidad Católica, la Universidad del Este y las ADE, que todos van a ayudar en esta organización. Pero, por ahora, es todo buena voluntad. Claro. gestionar. Y está bien que sea así, yo también puedo me buena voluntad. Por eso, después, cuando realmente seamos sede, ahí va a ser desde lo académico un trabajo enorme para mostrarlo mejor. Y también de eso va a haber que desarrollar una temática, porque, por ejemplo, la misma academia de las letras es la que va a poner el tema malo, el tema central. Ah, buenísimo. Entonces, cuando se baje ese tema, vamos a poder trabajar. Perfecto. Ahora, perdón, en Cádiz se trabajó el que se iba a trabajar el año que viene. que es sujún en Lí. No, en Sucre. Arejipa. Ahí se está. Arejipa. No, no, digamos que como todavía no fue, es una potencialidad, ¿no? En sentido mediante queremos Arejipa para saber qué pasa si la plata va a ser en el 2028. Pero por eso te decía, es todo un proceso que vamos a necesitar de las voces de los poetas, los poetas en sus voces, ¿no? Como es el título de este libro, pensando cómo las academias van a tener esa parte para que la temática que baje la academia y el Instituto Cervantes pueda ser trabajada por todos con el mejor nivel y que los que vivan de afuera también tengan ese nivel. y como ciudad capital de la provincia de Buenos Aires tomar esa importancia de capitalidad lo mismo que decíamos hace un rato, ¿no? no sé, no sé, no sé, como se llama de las provincias en los regionalismos y a veces esos regionalismos no los estaban a surgir. Nosotros como ciudad capital a veces estamos un poco dependientes de Buenos Aires, estamos tan cerca, culturalmente, nos complica y creo que el Congreso de la Lengua nos haría despegar un poco, nos mostraría como un ámbito académico real. Sería un acto de voluntad, por lo menos. Lo que no se puede corregir sobre todo una historia, incluso hasta un diseño del mapa que converge en los ríos, las vías férreas, todo en Buenos Aires, además, digamos, de la existencia de las editoriales. ¿Qué es otro tema que sería para otra conversación, ¿no? Es decir, cómo los escritores pueden vincularse o no con las editoriales que tienen nexo con el resto del mundo, ¿no? Es decir, realmente, ahí hay una cuestión muy de campo cultural, de qué es lo central, qué es lo periférico. Son temas para tratar, ¿no? Es decir, hay mucho por hacer. Y contanos esto para el poeta, para el escritor, para el literato, el hecho de estar en un Congreso Internacional de la Lengua y poder convivir durante una semana con sus pares del mundo del lengua hispana. Es más que productivo, me imagino. que, bueno, yo tengo muchos congresos internacionales en el país y en el extranjero y creo que lo más importante de los congresos son los pasillos. Porque en los pasillos vos te encontrar con el francés que fue a Madrid o el ruso que es bibliotecario y está en París o en Madrid o en Roma. Es decir, a mí me han enseñado los congresos internacionales muchísimo, la verdad que sí. Yo veo que viene gente y algunos que están confundidos porque hoy no es la presentación. Hoy tenemos una charla informal sobre los libros que te cita y estamos hablando un poco sobre el Congreso de la Lengua. También haciendo, por favor. Sí, 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 la presentación va a ser el 23 de septiembre. Vamos a decirlo porque me han llamado por teléfono hoy por lo menos, no sé, 25 personas. No, no exagero, que todos sí van a venir para acá y yo decía no, no vengan porque es el 23 de septiembre que es el día que fue Loteriño. El 23 de septiembre esta mesa va a estar allá abajo, de fondo va a estar el mural de Raúl Soldi y Teresita con Rafael Loteriño van a charlar sobre los poetas en sus voces. Ese día va a ser propio de este libro. Sí. Y hoy es como una introducción al mundo de los poetas en sus voces y al mundo de lo que hablábamos recién de lo que es la lengua. Cómo, entonces, este juego entre la literatura y los escritores en general y la necesidad de ser visibilizados y lo que vos decías recién tan interesante de el café. El café de los cortes entre chavo y chavo, entre conferencia y conferencia, la retroalimentación que se produce entre los asistentes y compartirlo. Sí, porque uno se encuentra con lo que está investigando otro colega y aporta lo suyo o recibe lo que el colega le da. Yo creo que eso es muy importante. Y respecto del tema, el tema de la lengua, ¿no? y que esté toda Latinoamérica y que vengan de la Real Academia Española. En fin, nosotros, los argentinos hemos tenido una relación conflictiva con el español, sobre todo por nuestra historia política. Si la generación del 37, por ejemplo, que adhería a Francia y a todos los idearios de la Revolución Francesa y que estuvo en lucha contra los ejércitos españoles, veía el español como una lengua que tenía que ver con notaciones negativas. Incluso para la poesía, los románticos argentinos, muy bajo la influencia de los románticos franceses, veían demasiado estridente el español. Estaba más, qué sé yo, la montaña, de la lengua. Pero después, y a partir de la generación del 98, española, esta inflexión cambió. El español es una lengua muy rica, muy importante. Y en cuanto al cuidado de la lengua, parecería una actitud como conservadora decir que hay que cuidar la lengua. Yo creo que no. Si nosotros hablamos un latín vulgar que ni siquiera el latín clásico, el vulgar mezclado con los íberos en la península ibérica, con los francos en Francia, bueno, lo que nosotros llamamos las lenguas románticas. O sea que es un proceso la lengua, no es que comienza por la academia. La academia registra, pero hay que tener en cuenta una cosa, los cambios en la lengua son constantes, pero vienen de abajo. O sea, un grupo de gente no puede decir, bueno, vamos a hablar con E, con X. eso puede decirlo, sí, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero los verdaderos cambios se producen de otra manera. La gente los incorpora y la academia los registra. De hecho, fue la respuesta que dio la academia española cuando le preguntaron por el uso de la E y todo lo demás que lo desestimó. Yo no creo que sea una conducta reactiva. Yo entiendo y no estoy en contra para nada de la inclusión y la aceptación de las minorías, eso me parece tan fe. Pero estamos todos de acuerdo, pero no antes de salir de la lengua es una cosa que tal vez yo creo que me he creado en el interior. Es decir, la inclusión se genera por otras cosas bien, no por una transformación. Lo he conversado en mi facultad donde también se... y acá, en esta que se prendió también ese uso. Es importante porque ya tiene posición tomada en España para que no hagamos un papelón. Es decir, no es una cuestión elitista la era por ese idioma. No, el idioma se construye en la calle. El idioma se construye habitualmente con su mamá. Exactamente. Pero tenemos que tener resguardos y cuidados. Y bueno, el Congreso es un buen espacio para poder debatir y analizar. Lo de las letras de tango y todo el demás, cómo realmente fueron registradas por la Academia. No hay mejores poetas del modernismo que algunos letristas de Tarno. Y todas esas palabras y con lo cual la actualización de la Academia es tarde. Sí. la Academia siempre se va renovando, va sumando y va acertando cuando las bases son claras y fueron creciendo por su propia evolución, no por algún impuesto, por una ley o por una decisión política. eso pensemos para el 2028 que ya la misma Academia pondrá los límites y será la que marque los caminos a seguir. Exacto. Y pensando en Cádiz, 1300 existentes hablaron, debatieron y analizaron. Claro. Hay documentos después de eso que permiten seguir trabajando y seguir puliendo las necesidades que el mismo idioma va generando. Todo idioma está vivo y va modificándose, pero con coherencia y con tiempo. Sí. Y es una pena que, habiendo una riqueza tan grande en el idioma, es decir, también esto tomaba por pensas. Es decir, si nosotros vemos la calidad de ciertos tuiters y demás y ciertos mensajes y demás se caracterizan por una pobreza total. Es cierto que hay una ley de economía, tenés que crecer una cosa en pocas palabras. Yo veo, por ejemplo, el nivel de agresión y de pobreza desnuda de alguna manera lo que nos pasa, ¿no? Es decir, la decadencia cultural es la decadencia cultural. Es decir, no tiene ninguna otra intención reconocerla, sino cambiarla, sustituirla. Yo hablaba al principio de cuando trabajaba en Solano, siete años, todos los días yendo. Los chicos tenían un vocabulario mucho más grande que a lo mejor hoy los chicos de acá del centro de la plata. Hace unos años vi una conferencia acá, el doctor Vino, creador de Juanín, y comentaba que él tenía excelente a ver el vino y contaba esto, que al principio a su consulta iban las madres y les daba indicaciones. Pero veía que al mes siguiente volvían con la misma problemática. Hasta el punto se dio cuenta y decían, bueno, no me entienden. Es un problema de uso del lenguaje. Fue, se internó una semana en un asentamiento y algún vocabulario. 80 palabras. Eran las palabras que ellos utilizaban. ¿Y qué hizo? Confeccionó entonces con esas 80 palabras las instrucciones. Pero no se quedó con eso. Generó una escuela. Generó un espacio para que la gente empezara a elevarse. Que a partir de esas 80 palabras pudieran construir y conocer la riqueza de nuestro idioma y de la posibilidad de comunicarse de forma mucho más fluida y que eso nos permitiera vivir de otra forma. Ya que estamos llegando a este punto, ¿no? Nos hemos ido de lo que estábamos conversando. Pero tan fuerte como la carencia de alimentación es una educación que es subestible. Que no piense que un chico potencialmente puede ser maravilloso en cualquier lugar. Bien comido, por supuesto. Eso no lo... Es indudable. Pero bueno, se necesita agarrar este país con mucho cariño. Yo ya no... No estoy en edad de hacerlo, pero a veces paso por lugares donde he trabajado y no puedo claramente ver. Pero has trabajado mucho y seguís trabajando para salir de la interferia. Tengo genes y un abuelo inmigrante muy trabajador. Así que eso espero no perderlo. A lo mejor me agarra después... No sé. Espero que no. Pensemos dejar la interferia y llegar a una gran carpa del universo que nos cubra y que estemos todos protegidos. No me digas demasiado. Cuando yo era secretario de extensión en la Universidad de La Plata pensé una vez que era una buena idea tener una carpa itinerante e ir llevando presentaciones de libros, exposiciones, todo. Hasta había empezado con los trámites que en realidad no le podían dar. No era nueva en esta idea. Violeta Parra lo había hecho en Chile. Pero bueno, no. Concluyó mi gestión y bueno. Pero trabajaste mucho y generaste no sé, cantidad de posibilidades de escuelas de idiomas y de trabajos interesantísimos de integración entre las prácticas y la actuación directa de la docencia y lo que se había investigado en el aula cómo volvía cómo bajaba la comunidad. No sé. Hice muchas cosas. Ojalá hayan servido. Lo que sí en este momento tengo dos libros terminados de poesía uno de cuentos y montones de trabajo de investigación que tuve en el Conicet en la Comisión Central en Buenos Aires en la literatura y tengo montones de trabajos presentados en congresos nacionales, internacionales, así que no sé si alguna vez podré publicar todo eso. De hecho, vos me preguntabas hoy de los congresos resultados de París en un congreso es que se publicaron acá con la dirección y acá, no acá, allá, las obras concretas de Almacuerto. O sea, mirá si va a los congresos. Mirá si va. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. No estamos terminando, simplemente pensemos en esto, que el 23 de septiembre este libro va a ser presentado acá por su autora y por Rafael Felipe del himno que el amplio dialogará y, bueno, vamos a poder disfrutar de los poetas en sus voces. Así que los esperamos y qué mejor que encontrar las voces de los poetas en las voces de los poetas. Con Rafael nos conocemos desde que tenemos 17, 18 años. A él lo premiamos en la SADE en Buenos Aires y a mí también, yo vivía en Las Flores en esa época, estaba en el secundario y tuvimos que leer en un balcón de los poetas en nuestro espectro. Así que mirá, también eso es bueno destacar la amistad a lo largo del tiempo, ¿no? Todo va a vivir. Y es bueno cultivar la amistad, me gusta tener amigos y los cuido. Bueno, dos amigos los esperan a todos ustedes acá el 23 de septiembre. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Walter. Vos sabés cómo te aprecio a vos y a tu mujer, así que bueno. Y bueno, Mariana, vamos a disfrutar leyendo el libro antes de la presentación porque tengo la suerte de que me ha regalado un ejemplar, así que voy a abrir a la presentación con el libro leído. Muchas gracias. Gracias a vos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Buen. Buen. Buen.